hola a todos mis vanisitos hermosos soy vani y aquí estamos en un nuevo vídeo en el fantástico universo de avatar world hoy chicos les voy a estar contando cómo pueden tener el fantástico el asombroso el increíble calendario de avatar world totalmente gratis y chicos hoy les voy a estar contando eso y sé que a muchos les va a gustar muchísimo pero antes quiero mandarles un gran saludo a todos ellos chicos gracias por los mensajitos tan tan lindos que me dejan todos 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 los días ahora sí lo voy a mandar un gran beso un enorme abrazo y un gigante corazón coreano y ahora si vos querés también salir en la pantalla de saludos si si vos querés aparecer acá les recuerdo que se queden a ver el vídeo porque dentro de muy poquitito voy a estar contando de cómo puedes aparecer acá en la pantalla y si vos que me estás escuchando querés aparecer tenés que prestar mucha 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 atención sí así que acá te quedas acá no te mueves de acá mírame mírame también chicos les recuerdo que pueden seguirme en mi tiktok donde subo vídeos a diario ya dentro de poquito vamos a estar llegando a los 30 mil seguidores un montón chicos 30 mil seguidores en tiktok los que les pido please 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 yo suelo comentar cada vez que avatar world saca una spoiler nuevo que por fin vayan a mis comentarios y les dejen corazoncitos please eso se los pido de todo corazón de esa manera avatar world me puede llegar a considerar como creadora oficial si porfis porfis se los ruego se los suplico y se los imploro bueno ahora sí voy a estar contándoles cómo pueden llegar a tener este calendario totalmente gratis es un calendario de este año 2024 es para colorear o sea que ustedes lo van a poder pintar como más 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 les guste lo bueno es que no hace falta descargarlo todo en un solo día pueden ir eligiendo que día sí que día no y la verdad que está realmente muy 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 bueno sí así que les voy a estar comentando sobre eso lo único que tienen que hacer es entrar acá miren acá en lo que estoy mostrando acá en pantalla si también pueden encontrarlo en la descripción en la descripción de cualquiera de mis vídeos van a encontrar la página oficial de van y ahí van a ir y les va a aparecer bueno esta pantalla como le estoy mostrando acá que dice bueno dibujando con van y acá lo que tienen que hacer es simplemente deslizarse para abajo para abajo para abajo para abajo y ahí nomás le va a aparecer calendario para imprimir podemos ver que dice calendario 2024 y dice avatar world si aparte de eso también bueno van a encontrar un montón de cosas galerías de dibujos en una sección para colorear dibujos separadores escolares dibujitos para imprimir bueno una entrevista que me han hecho hace un montón de tiempo información sobre lo que es kawaii lo que es chibi mandalas para imprimir dibujos paso a paso bueno van a encontrar el abecedario kawaii para imprimir también y pintarlo y bueno un montón de cositas más que creo que a muchos de ustedes les va a gustar mucho 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 pero bueno hoy estamos hablando del calendario de avatar world y si tocamos acá nos va a mandar a otra página esta otra página bueno nos vamos a ir para abajo y acá vamos a encontrar todo el calendario de este año no tenemos enero febrero marzo abrir mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre y diciembre ya todo listo para imprimir por eso les digo si ustedes quieren imprimirse por ejemplo ahora estamos en enero imprimir enero pueden imprimirse enero o si quieren imprimirse todo el año o quieren imprimirse un mes en especial lo pueden ir haciendo que la verdad lo pueden hacer a su manera como más les guste y tenemos varios personajes importantes no sea tenemos a los personajes en estos dos que son los principales de avatar world bueno acá lo tenemos a o si acá lo tenemos a o si yo estoy por acá estoy en noviembre no sé por qué me puse tan lejos pero bueno me estoy en noviembre en octubre tenemos a una brujita obvio tenemos a una brujita en octubre y en diciembre tenemos a papá noel y voy a ver si alguno de ustedes sabe voy a estar abriendo lo para que lo vean bien acá quién es ella quiero saber si alguno de ustedes lo sabe acá lo pueden ver bien en grande para qué bueno sea una idea de cómo es y bueno después tienen acá el botón para imprimir o se lo pueden descargar en la computadora y bueno la verdad que creo que está realmente muy bueno quiero que me dejen en comentarios si saben quién es ella quiero quiero saber lo quiero saber quiero que me lo dejen en comentarios ahorita mismo si quiero ya ya mismo que me lo dejen en comentarios yo creo que algunos lo van a saber así que quiero ver que cuántos lo saben me voy a volver para la página de atrás así que bueno el vídeo de hoy es más que nada para promocionar esto para que todos ustedes sepan que pueden tener el calendario 2024 de avatar board listo para usar se lo pueden imprimir del tamaño que ustedes quieren si lo quieren grande como para pegarlo en su habitación lo pueden tener si lo quieren chiquitito como para llevarlo al colegio también lo pueden hacer lo pueden juntar con unos broche citos y tenerlo todo armadito o pueden pegarlos todos chiquititos en una hoja como ustedes más le guste son libres de hacerlo como más 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 quiera y me encantaría que me manden videitos o como lo están coloreando ya saben que me lo pueden mandar tanto a mi instagram o a mi tiktok me pueden etiquetar y me encantaría verlo la verdad me encantaría verlo y me pondría súper feliz ver cómo van quedando pintaditos estos calendarios por todos ustedes así que chicos la verdad que creo que es una muy muy buena noticia para todos espero les haya gustado muchísimo este vídeo recuerden que los quiero mucho no te vayas que ahora te cuento cómo puedes aparecer en la sección de los saluditos nos estamos viendo dentro de un ratito súper 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 chiquitito nada más chau si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia para que siga creciendo esta familia ¡Gracias!